Hoy es un día importante. El Ministerio de Trabajo y Economía Social empieza a cumplir con la ley de memoria democrática. No estamos volviendo al pasado en ningún caso, estamos mirando al futuro. Verán que se ha tildado de exceso, por parte de ciertas corrientes negacionistas, esta preocupación por la memoria. Pero aquí, créanme, no hay excesos de memoria. Lo que ha habido son abusos del olvido. Nuestra medalla al mérito en el trabajo, que saben que surge en la dictadura de Primo de Rivera y que fue restablecida por el régimen en el año 42. Las distinciones por la medalla al mérito en el trabajo se condensan, como saben, en el llamado libro de oro. No es un libro de oro, es un libro de la infamia. Es indefendible la permanencia de ciertos nombres vinculados a la represión y a la muerte de tantas y tantas personas en un listado que decían era de honor como este. Esto no es un listado de honor, es una anomalía. No podemos permitirnos equiparar a personas que han luchado por la defensa de la democracia, destacados hombres y mujeres de nuestra sociedad, con personajes cuyas manos, como las que hoy están aquí, están manchadas de sangre. Un premio compartido con Francisco Franco Bahamonde, Juan Yagüe, José Luis Arrese, José Antonio Girón de Velasco, este es su expediente, José Solís o, por ejemplo, el cardenal Enrique Pla. Todos ellos destacados cargos, colaboradores e ideólogos de la represión franquista, no pueden ser considerados un premio. Por eso, a estas personas hoy mismo les será retirada esta condecoración. Por eso, no pueden figurar en un libro de oro de nuestro presente. Por respeto a la dignidad humana y por respeto a lo que nuestras instituciones democráticas representan. Permítanme a todas las víctimas del franquismo. En nombre del Gobierno de España les pido disculpas. Se ha tardado demasiado tiempo. Les pido disculpas y a partir de hoy, sí, del Ministerio de Trabajo eliminamos el libro de la infamia. Nunca más.